Y llegó el momento de llevarse la compra, gracias a otra buena gente de Selectos, lleva de la compra de Selectos y Cloro, limpieza que te llena de satisfacción total con los productos que puedes contar, por eso hoy destacamos a Clorox Bleach Anti-Splash, el cloro número uno del mundo que no salpica, así es tu aliado en tu hogar, hecho en Puerto Rico, cuando realmente importa, confía en Clorox. Y lo consigues en Selectos, más artículos al mejor precio, 100% de aquí, 100% Boricua. Ya tengo por aquí, ready, preparada una chica, ¿su nombre? Sorailis. Sorailis, ¿sorailis? ¿Usted es de San Lorenzo? Sí. Mire, usted que es de San Lorenzo, dígame un sitio bonito que pueda ir a comer el fin de semana, allá hay un montón de sitios bonitos, allá se puede chinchorrear en San Lorenzo, dígame un lugar, dale. Pío, La Curbita. La Curbita, ¿cómo se llama La Curbita? En Pío. Muy bien, ¿dónde más podemos ir? ¿El Cerro Hernández todavía está ready? Sí. ¿El Cerro Hernández todavía está? Sí. ¿Dónde más se puede ir a comer la... Dime, mi amor. Así andamos yo. Mira, ven acá, Sorailis, ven acá, ven acá. Ven acá. Quítate la mascarilla un momento, Sorailis. Si me dices en 30 segundos, fuerte aquí el micrófono, el número 4, 7 lugares donde puede ir a Chinchorreal, te voy a regalar la compra en San Lorenzo. ¿Preparada ya? Casa Campo, Pío La Corbita, La Hacienda Muñoz, Punto Natural, Cerro. 5, te faltan 2, dale. Se quedan 10 segundos, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 2, no. ¡No! Bueno. Al final dijo... Al final dijo McDonald's. Dale, se llevó la compra de nuestra buena gente de Selectos. Pasa por ahí, mi amor. ¡Venga, paca! ¡Oye! Muy bien. Mi amiga, felicidades. Gracias por estar con nosotros. Se llevó la compra de nuestra buena gente de Selectos. Vengo ya mismo con las próximas plantas. Vengo ya mismo. Mira aquí, que vengo ya mismo con las próximas plantas eléctricas. Tiene que estar pendiente. Tiene que estar pendiente, Jadie. Vengo con las plantas. Así me invito, eh. De tuplantapr.com, el número de teléfono 251-3131. Ya hemos regalado 3. Me faltan 2 plantas más. 2 más. Tiene que estar pendiente. Y ahora nos vamos con el juego del abecedario, Jadie. Así me invito, eh. Ya estamos listos para el abecedario de Nook University. Llegó nuestra buena gente de Nook University. Yo tengo 200 dólares. Gracias a Nook University. Y tengo por aquí la participante. Milka, ¿cómo estás? Bien. Mira, Milka, yo tengo por aquí el juego del abecedario. Vas a tener en pantalla el tiempo. Y tú vas a tener que decir lo más rápido que puedas todo lo que yo te voy a preguntar. Yo te voy a preguntar cosas con letras del abecedario de la A a la Z. ¿Está bien? Milka, ¿preparada? El que tenga más correcta se lleva 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Nook University que te dice que sabemos que vivimos momentos retantes y hacen falta profesionales con agallas, empuje, pasión y valentía. Si tú eres de esos, lo tuyo es la vocación de la enfermería. Y Puerto Rico te necesita, pero te necesita bien preparado. Así que es hora de orientarte en la Escuela de Enfermería de Nook University. Ellos tienen laboratorios como ningún otro y comienzas a hacer la práctica desde el segundo término de estudios. Grupos pequeños para que puedas practicar con técnicas de simulación y tengas una experiencia educativa personalizada. Así me invito a esa, Alex. Y puedes estudiar presencial o híbrido. Oriéntate en la Escuela de Enfermería de Nook University llamando ahora mismo al 787-589-8227. O visita nuestra página en nook.edu. 200 dólares. Jueguen en su casa. Quiero que todo el mundo juegue en su casa con nosotros. Un minuto 30. Milka, preparada. Si no te la sabes, me dices paso. Para que sigas a la próxima, comenzamos ya. Una novela con la letra A. Amar y vivir. Un juego con la letra B. 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 Paso. ¿Dónde se juegan algunos deportes con la C? Cancha. Animal marino con la letra D de dedo. Delfín. Un continente con la E. Europa. Libro de la Biblia con la F. Filipense. Estado de la materia con la G. Gaseoso. Película con la H. Paso. Primeros habitantes de Boriquén con la I. Indio. Se utiliza para mantener animales cautivos con la J. Jaula. Dime una fruta con la letra K. Kiwi. Dime un tipo de moneda con la L. Paso. Apellido con la M. Mulher. Dime un color con la N. Negro. Parte del cuerpo con la O. Paso. Lo encuentras en un circo con la P. Payaso. Dime una comida con la Q. Quesadilla. Género musical con la R. Regretón. Dime un sabor con la S. Salado. Tiempo. Hasta ahí lo hizo muy bien. Venga, pase por ahí. Próximo participante. Venga para acá rapidito. Vámonos. Viene por ahí. Vamos para allá. ¿Su nombre? Gildalis. Gildalis. Gildalis, usted viene capaz para acá que está más escondida que... Usted dijo allá esa Lorenza que viene para acá. No. Estoy capaz. Ok. Gildalis, lo mismo para usted. Si no se la sabe, me dice paso. ¿Está bien? Ok. Gildalis, comenzamos ya. Un sabor con la A. Paso. Paso. Conjunto de bellos en el rostro de un hombre con la B. Mal. Tipo de árbol con la C. Paso. Grado académico con la letra D. Décimo. Un idioma con la E. Deporte con la F. Bopo. Instrumento musical con la G de gato. Guitarra. Miembro de la familia con la H. Hijo. Una red social con la E. Y estarán. Una bebida con la J. Jugo. Antónimo de día con la N. Noche. Estación del año con la O. Otoño. Nombre de un, nombra, nombra un océano con la P. Pacífico. Plato mexicano con la Q. Quesadilla. Ruedor con la R. Paso. Condimento con la S. Sal. Instrumento que mide la temperatura con la T. Termómetro. Tiempo. Hasta ahí, lo hizo muy bien, mi amiga, siga para allá. Muy bien. Y el Dalís. Ven para acá. Se acaba de llevar los 200 dólares. Gracias a Nukia University, J.D. Eso. Felicidades. Oye. ¿Cuántas plantas eléctricas van hoy? Van tres. Vamos para la cuarta. Viene, vamos para la cuarta. Vamos, la gente está pendiente. Sabemos que todo Puerto Rico, la mayoría del pueblo, está sin electricidad. Hemos decidido regalar plantas eléctricas hoy. Ya van tres. Tengo, me quedan dos más. Vamos a regalar hoy cinco plantas eléctricas para bendecir a alguien en Puerto Rico. Vámonos. La llamada loca. No me tiene que decir nada porque sabemos que puede estar sin luz y puede ser que no esté viendo el programa. Exactamente. Claro que sí. Vámonos. La llamada loca. Un número al azar. Y vamos a estar llamando a los 939 y a los 787. La llamada loca viene. Vamos arriba. Y estas plantas, si las quieren preparadas, listas, también se las vamos a dar preparadas ya con gasolina y con aceite, Alex. Así que van allí un momentito a la tienda, la buscan en tuplantapr.com. La tienda está en la avenida Los Más Verdes en Bayamón. Y de verdad estamos bendiciendo en este momento. Ahí están los seniors poniendo su número de teléfono. Y vamos. ¿Con qué arrancamos? ¿Ale, 787? Vamos con el 787. Dale, vamos. 787. Tengo tono. Vamos a darle. Tengo tono. Ahora sí. Ok. 787, todo Puerto Rico. Se fue. Ahora sí. Ahí va. Ahí va. Se fue. Ahí va. Vamos con el 939. 939 ahora. 939, vamos. Tenemos que regalar esa planta. Se tienen que ir. Son cinco plantas que se regalan en el día de hoy. Ahí está. 939. ¡No! De atrás para adelante. Viene de atrás para adelante. 787. De atrás para adelante. Ahí está. Mira, me la trajeron. Aquí está. La iPower. Con un galón de gasolina da ocho horas. Y la tenemos en tuplantapr.com. Se va. ¿Qué fue? Para usted. Ahí está. Está sonando. Ahí está. Está sonando. ¿Para dónde se va la planta? Imagina. Ahí está. Por favor. Ahí está. Ay, Dios mío. Ahí está, Ale. Ahí está. Ahí. Hello. Sí. Buenas noches. Ajá. Mi amigo, buenas noches. Le habla Alex y Jay de Puerto Rico, Ghana. Espero que esté bien y que me dé una oportunidad para que entienda que esta llamada es real. ¿Me escucha? Sí. Mi amigo, ¿usted ahora mismo tiene el uso o no tiene luz? Sí, tengo. Ok. ¿Puede poner el televisor en Telemundo para que vea que esta llamada es real? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, 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 no. Cámbiale dos números donde quieras, dale. Ponle un número ahí. ¡No, no, 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 no! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y lo entendemos, que enganche, lo entendemos. ¡Vámonos! Ahí está. Un número. Se creen que cualquier persona ahí... Está llamando para atrás, pero ya no... ¡Señor, el señor! ¡Se arremitió! ¡Se arremitió! ¡Se arremitió! ¡Se arremitió! ¡Ey! La señora le dijo que está regalando plantas. ¿Cómo tú enganchas, chico? Eso es lo que dijo. Tiene que enganchar. ¡Diantre, hermano! Está llamando para atrás, ahora sabe que es verdad. ¡Diantre, hermano! ¡Diantre! Ahora sí. ¡187! La montadera, los amigos... Ese hombre no duerme en la casa hoy. Ese hombre ni el sofá, está botado. ¡Se fue! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡787! ¡Ahora ahí va! ¡Los 187! ¡Vámonos! Dale para adelante. ¡No, no! Y nuestro... J.D. Dime. Y entendemos, es normal, porque como están las cosas ahora que te llamen... Sí, sí, sí. Lo debió poner el canal. Mira, pues deja de ponerlo. Por eso estaba llamando para atrás. O sea, ahí está. Vamos, vamos, vamos. Que queremos regalar la planta de tu planta PR.com. Se va, se va ahora. ¡787! ¡La planta se va! Se va. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hello! ¡Por favor, deje tu mensaje! ¡No! Voy con el 939. Última oportunidad. Se estaba bañando a la señora, bendito. Bendito está bañando, que tú quieres que te diga. Ahí está. Se fue. ¡No! No puede ser. Vengo ya con la planta eléctrica. Tenemos que regalar todas las plantas. Cinco plantas eléctricas para bendecirle al pueblo. Señores y señores. Ahí está llamando el señor. El señor está llamando. Cógelo. Cógelo, cógelo a ver, cógelo a ver, cógelo a ver. Cógelo a ver, cógelo. Hello. Hello. Hello, hello. Ahí está. Sí. El señor. Hello. ¿Quién me habla? Hello, Cristian. ¿Cristian? Sí. ¿Yo hablé contigo ahorita? No. Ah, pues nos vemos. ¡Oh, bendito! Para Salinas. Felicitar para Ponce. No era justo porque era con el que me había llamado. Es verdad, es verdad. Dale. Nos vamos con el Sabelo Todo, señores y señores. Sigue la competencia por 12.222 porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participes. Así me invito es. Anímate. Hace el intento. Ven para Puerto Rico. Gana al Sabelo Todo. Envía la palabra Sabelo Todo al 787-420-9020 y te esperamos en Puerto Rico. Gana. Porque le podía dar la oportunidad al último que llamé. Tienes razón. Tienes razón. Que enganchó, pero no. Imagínate. Pero vamos a regalar la planta. Mis amigos, seguimos con el Sabelo Todo. Tengo a Wanda y a Abraham. Tengo a Héctor y Sebastián. Y tengo a Dana y Luis. Estamos jugando por 12.222 dólares. El domingo, el que tenga más puntos de aquí el domingo, va a la próxima ronda por la suma total de 12.222 dólares. Comenzamos con Abraham y Wanda. Necesito silencio total en el estudio. Primera pregunta ya. ¿Cómo es conocido el primer texto que se ha encontrado escrito en español? A, La Rioja, B, Glosas Emilianenses, C, Los Diez Mandamientos, Tiempo. La C. La C y eso es incorrecto. Héctor, Sebastián, vámonos. ¿Cómo se le conoce a las palabras que contienen las cinco vocales sin que ninguna se repita? A, Etimológicas, B, Metásticas, C, Pambocálicas. Tiempo. La C, Pambocálicas. La C, eso es correcto. Vámonos con Dana y Luis. Silencio total en el estudio. Recuerden que estamos jugando por 12.222 dólares. ¿Cómo se conoce a los dos puntos que se colocan sobre la letra U? U, A, apóstrofe, B, diéresis, C, virgulilla. Tiempo. La B. La B. Correcto. Continuamos. Wanda Abraham. ¿Quiénes conquistaron Granada el 2 de enero de 1492? A, los reyes católicos. B, los reyes musulmanes. C, los reyes ingleses. Tiempo. La C. La C y eso es incorrecto. La A, los reyes católicos. Seguimos con Sebastián y Héctor. Vámonos. ¿Qué países formaban la gran Colombia? A, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela. La B, Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil. C, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Tiempo. Tiempo. Seguimos. Hay que contestar antes de los 15 segundos. Nos vamos con Dani Luis. Próxima. La contestación era la C. Vámonos con Dani Luis. Seguimos. ¿Cómo se llamaba el caballo de Alejandro Magno? A, Marengo, B, B, Bucéfalo, C, Vizir. Tiempo. La B. La B. Y eso es correcto. Es correcto. Bucéfalo. Continuamos con Wanda y Abraham. Recuerden, chicos, que el tiempo está en el mismo monitor. Los 15 segundos arriba. Vámonos. ¿Cuál es la capital de Moldavia? A, Oray, B, Drosia, C, Chisinau. Tiempo. La B. La B. Y eso es incorrecto. Era así. Héctor y Sebastián. Seguimos. ¿Cuál es la capital de Rumania? A, Bucarés. B, Sibiu, C, Oradea. Tiempo. La A. Bucarés. La A. Correcto. Seguimos con Dana y Luis. Vámonos. ¿Cuál es la capital de Somalia? A, Mogadisio, B, Baragua, C, Lug. Tiempo. La A. Ella dice que la A y eso es correcto. La A. Chicos. Hasta ahora, Abraham y Wanda tienen tres. Héctor y Sebastián tienen ocho. Y Dana y Luis tienen ocho. Seguimos hasta este domingo. El que tenga más puntos de aquel domingo pasa ya la próxima ronda por el premio mayor de 12.222 dólares. Así que sigan estudiando. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Pero antes. ¿Qué pasó? No, 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 no. ¿Qué pasó? Vamos a regalar la planta. Vamos a regalar la planta. Viene. Vamos a regalar la planta. Vacío. Viene. Pon. Y que el público ponga un número. Viene. Vamos arriba. Vámonos. Ale está serio. Ale está serio. Se va a regalar. Quiero regalar la planta que Puerto Rico necesita. Se va la planta. Se va. De tu planta PR. Vámonos. Ahí está el número. Mira, ya empezaron a llamar. Ale, mira. Empezaron a llamar. Ahí está el número. Pepe está ahí anotando. Ya está. Rapidito ahí. Rapidito ahí. Ahora sí. Ahí está la planta. Se va. 187 primero. 187 primero, Ale. 187. 187. Vámonos. Dale. Vámonos. Ahí se van. Es que hay alguien en línea que está llamando. ¿El señor todavía? Todavía. Dicen, Ale, si no me da la oportunidad, la doña me bota hoy de la casa. Por no coger el regalo que me ibas a dar. Ahí está. 187 primero. Vamos por el teléfono. Se va la planta de tuplantapr.com. Importante. La gente. La pueden separar. Ya se están acabando. Tuplantapr.com la separan en la página. Se fue. 187. Ahí está. Se fue. Ahí está. Está sonando. Ahora sí. Se va la planta. Ahora sí. Se va la planta de tuplantapr.com. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola. Saludo, mi amiga. Buenas noches. Le habla Alex y Jay de Puerto Rico Gana. Espero que esté bien. Estamos en vivo ahora mismo. ¿Me escucha? Hello. ¿Sí? Ajá. Mi amiga, escúcheme bien, por favor. A ver si me reconoce la voz. Le habla Alex y Jay de Puerto Rico Gana, de Telemundo. Y estamos haciendo una llamada loca. Y salió su número. Le estamos regalando una planta eléctrica. Yo. Eh. ¿Usted tiene luz para que vea que es real? Que puede ponerla Telemundo. Sí, tengo luz. Ok. Ponga Telemundo. Ponga Telemundo. Corra. Para que me vea. Sí. Ahí está. Ok. Ponga ahí Telemundo. Hello. Sí. Ahora, mi amigo es Alex y Jay. ¿Está bien? ¿Qué? Le habla Alex y Jay. Lo estoy llamando de Puerto Rico Gana. Necesito que ponga Telemundo ahora para que vea que está llamada real. Hello. Porque parece que se lo dio el esposo. Ahora, yo sí. ¿A mí? Sí. Ajá. Ponga Telemundo para que vea que está llamada real. ¿Está cerca del televisor? ¿A dónde estamos llamando? No, hombre. Dale. Hello. Ahí está. Ahí está. Hello. Estoy llegando aquí con planta y el mismo. Eso mismo. Para eso mismo lo estamos llamando. Ponga Telemundo. Viene. Ah, tiene luz, pero es como una planta, dice. Dale. Eso es. Pero... Te echó. Hello. Sí, voy ahora. Ok. Dale. Ay. Ay. Viste a gasolina, el aceite. Estás fregando con todo. Dale, dale, break. Dale, break. Sí, dame, break. Dame, break. Que estoy en el... ¡Adi, mira! ¿Viste? No le meta presión a ese muchacho. Mi amigo, ¿a qué pueblo estoy llamando? Estás llamando a Tua Baja. Tua Baja. Ok. Ponga ahí el televisor. Vamos a ver. A Tua Baja, Covadonga. 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 Mi amigo de Tua Baja. ¿Está viendo el televisor? Ahora mismo sí. Ok. ¿De qué color yo tengo la chaqueta? Color gris. Ok. Ahora sí. Mi amigo, ahora entiende que es una llamada real, ¿verdad? Hello. Ahora entiende que es una llamada real. Ok. Baja el volumen del televisor. Escúchame por el celular. Baja el volumen. Baja el teléfono. Baja el volumen. Ok. Escúchame por el celular. Ajá. Ok. Mi amigo, nosotros estamos llamando porque queremos bendecir a los puertorriqueños porque este programa es del pueblo y estamos regalando plantas eléctricas hoy. Estoy haciendo una llamada loca. Sabemos que algunos tienen luz, otros no. Otros están bregando con gasolina, con cosas que están pasando mucho trabajo. Y esta llamada es para decirle, ¿su nombre cuál es? Ferdinand Cruz. Ferdinand, esta llamada es para decirle que de parte de tu planta PR.com yo le voy a regalar una planta eléctrica silenciosa. ¡Felicidades, Ferdinand! ¡A usted! ¡Para usted! ¡Nos ganamos una planta, mami! ¡Viste! ¡Ponme a mamá! ¡Oye! ¡Ponme a mamá ahí! ¡Qué bueno! ¡Ponme a tu mamá! ¡Ponme a tu mamá! ¡Ferdinand! ¡Ponme a tu mamá! ¡Perdinand! ¡Ponme a tu mamá para saludarla! ¡A mi esposa! ¡A tu esposa, perdón! ¡Vale! ¡Ah, porque le dice mami! Yo pensaba que era... ¡Digo usted! ¿Cómo está? ¿Está bien? ¡Sí, gracias! ¡Estoy bien! ¿Cuál es su nombre? ¡Denise Flores! ¡Denise Flores! ¡Denise! ¡Sí! ¡Se acaban de llevar una planta silenciosa de tu planta PR.com! ¡Ahí está! ¡No enganche! ¡Qué haces ahí! ¡Está bien! ¡Ok, gracias! ¡A buscar mañana! ¡A la avenida Lomas Verdes! ¿Cuántas plantas llevamos hoy? ¡Cuatro! ¡Me falta otra más! ¡Vengo allá con la próxima! ¡Sí! ¡No se vayan! ¡Vengo allá! ¡Dime los niños, los niños! ¡Modelos hermosos y ganas!